Así vamos a bailar nuestra linda música, ¿verdad? ¡Así! ¡A bailar mi gente! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Dónde estará el chiquito de la fiesta! Se presenta la higienza al compás de la cancha Se presenta la higienza al compás de la cancha Yo le doy el sentimiento, la tradición popular Cuando nos vemos el romero, está todo su cita Recordando mi corazón Con malgarita y que bailar, ya hay que tomar Porque yo un chiquito, yo un mamito a mi quedar Con malgarita y que bailar, ya hay que tomar Porque yo un chiquito, yo un mamito a mi quedar ¡Dónde está en serio, un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Eso! Si quiere seguir bailando, agarra dos horas más Si quiere seguir gozando, agarra dos horas más Que no morir, no se agarra, no se agarra, no se agarra Si el frío se tira, no se agarra, no se agarra, no se agarra, no se agarra Con malgarita y que bailar, ya hay que tomar Porque yo un chiquito, yo un mamito a mi quedar ¡Eso es el higien de color! ¡No voy a desolivar a los pasitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Y saca de mi robo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Malditas abrimos, maditas abrimos los que se le bailar con el gol! ¡Maldas abrimos! ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué pasó? ¡Saque las manos del fútbol! ¡Saque, saque! ¡Saque las manos! ¡Y eso! ¡A ver, mujeres! ¡¿Dónde estamos? ¡Salud, salud! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos a dar un picurito también de la compañía! ¡Vamos a dar tu fuerza! ¡Tú, fuerza! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a dar un picurito también de la compañía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, que vamos, mi gente! Aguina cristalina, voy a beber Para salvar las piedras de un mar que de ella cantaba Aguina cristalina, voy a beber ¿Y para qué? Para salvar las piedras de un mar que de ella ¿Y cómo dice? ¡Se dice de esta guardra de bebé! ¡Si no está limpia esa agua, déjala correr! ¡Se dice de esta guardra de bebé! ¡Si no está limpia esa agua, déjala correr! ¡Puera, que vamos, mi gente! ¡Si no está limpia esa agua, déjala correr! ¡Se dice de esta guardra de bebé! ¡A ver, que vamos, mi gente! ¡Puera, que vamos, mi gente! ¡No está limpia esa agua, déjala correr! ¡Sí, sí, sí! ¿Y por qué? Porque ya con tu pena Quieres mi amor Le voy a entregar todo Mi corazón Con amor en el tapero Hasta morir Otra vez Le voy a entregar todo Mi corazón ¿Y por qué? Con amor en el tapero Hasta morir De cojito Se dice que esta Agua no es de bebé Si no está ni un pieza Agua de boca Por repetir